Hola amigos, hoy tenemos un tema fantástico. Les cuento que vamos a hablar de cómo manejar el invernadero o nuestras plantas en épocas de mucho calor, de mucho brillo solar, de muy baja humedad relativa, que la verdad en estos momentos Colombia está pasando por una temporada de sequía y una temporada de muchos vientos y de mucho brillo solar. Entonces las plantas, nosotros tenemos que ser muy, estar muy claros y saber que las plantas van a estar, están pasando por un momento incómodo de estrés, ya que esto les cambia el hábitat natural de las cuales ellas estaban acostumbradas. Entonces les va a tocar tres o cuatro estrategias que nosotros estamos haciendo para poder aguantar y que las plantas estén felices cuando tengamos estas temporadas de sequía y de luminosidad extrema. Lo primero que tenemos que hacer es ser consciente de que a mayor brillo y mayor calor hay que aumentar la frecuencia del riego. O sea que nosotros, si yo cojo esta planta y yo le echaba agua dos veces a la semana, pues obviamente ya lo tengo que hacer tres o cuatro veces a la semana. Tengo que aumentar la frecuencia entre un 30 y un 50%. Ahora, lo más importante de todo es que siempre veamos que nuestro sistema radicular de las plantas, no sé si Lina vea, miren las raíces de estas plantas, que el sistema radicular esté feliz, que esté creciendo, que esté sano, que uno las vea que están evolucionando absolutamente bien. Entonces ese es un indicador de que las raíces de esta planta o que la planta está pasando sin problemas las épocas de verano. Yo tengo, por ejemplo, esta plantica aquí. Esta es una una alelia aloricerulea que está pegada en una tabletica. Pero ¿cuál es el indicador mío? Que las puntas de las raíces estén verdes. Que las puntas de las raíces se vean verdes. Si la ven ahí, ¿qué están viendo? ¿Ven? Entonces estas puntas me está diciendo que la planta, por el momento, tiene unos niveles de manejo absolutamente normales y de buena calidad. Entonces, así es que tenemos que entender la frecuencia del riego, pues obviamente hay que incrementarla, como les acabo de decir. La otra cosa que estamos, hoy ya estamos en este momento, son las 11 de la mañana y una intensidad total. Mire que los pisos, nosotros tenemos los pisos, están totalmente mojados. ¿Sí lo ven? Ustedes ven esto, están totalmente mojados. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esa humedad que se genera en estos pisos, ¿qué hace? Hace de que me aumente la humedad relativa en el ambiente y entonces las plantas tengan mayor capacidad de estar tranquilas y de estar bien. ¿Listo? Entonces, la remoja de los pisos es fundamental para que lo tengamos en cuenta de que aquí uno no solamente riega las plantas, sino todo el invernadero para que se refresque más. Yo, la verdad, aquí, hoy, hasta ahora, en este brillo solar, tengo hasta frío. Les digo la verdad. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ese es otro de los caminos. Entonces, este musgo, estas celaginelas que hoy sembramos acá, que están sembradas, mira, agacha, mira, para que como se ven las camas, todas por debajo llenas y están cubiertas de celaginelas. Entonces, esas celaginelas o musgos que nosotros producimos y comercializamos aquí en Alma del Bosque, pues miren que hace un efecto de sotobosque, hace un efecto de sostener la humedad y hace un efecto de generarle más frescura, a nuestros invernaderos. ¿Listo? Entonces, lo ideal es que toda esta cobertura está perfecta, si uno la ve, está húmeda y aquí tenemos una cobertura total de nuestras capas. Y eso nos hace de que la planta, venga, si quieres, sea, que la veamos, que se encuentren perfectas. ¿Listo? Entonces, aquí vemos, mire esta plantica, por ejemplo, que yo la tengo en palito, mire el sistema radicular donde todas las raícitas están verdes, están perfectas. ¿Qué me quiere decir? Esto está diciendo, Daniel, como usted nos está manejando, estamos felices. ¿Listo? Entonces, esos son los indicadores que queremos hacer. Muy bien, otra de las cosas que nosotros hacemos es, por ejemplo, aquí tenemos una estrategia, les voy a aprender un riego que nosotros tenemos para que vean, por ejemplo, las miniaturas, cómo logramos mantener esa humedad sabiendo que son plantas que están en los bosques de niebla, pero que nosotros aquí la tenemos muy cerquita a las catleyas y miren cómo hacemos esta adaptación del sistema para que podamos prender el riego. Aquí, antes de prenderlo, Graciela, vaya subiéndomelo, por favor, la cortina. Aquí nosotros tenemos el riego, no sé si lo alcanzan a ver, aquí una nebulización. Listo, empieza a abrir, Graciela, dale. Entonces, mire, aquí tenemos una cortina que nosotros la subimos todas las mañanas para cubrir que el agua se nos quede en estas miniaturas y no se nos metan en las catleyas. Miren cómo va subiendo. Es un sistema muy práctico donde vamos a lograr que toda la humedad quede en estas camas y no se me pase la humedad a las catleyas, porque ya tampoco puedo exagerar en humedad. Sigamos más, más. Ahí está muy bien. Listo, ahí quedó ya listo. Entonces, mire cómo quedó ya todo cubierto, ya todo el sistema. Entonces, les voy a prender el riego para que vean cómo funciona. Si quieres salte, Lina, y vamos a mostrarles cómo funciona el riego. Entonces, yo voy a prender el riego desde acá y ya Lina les va. Aquí va. Estamos prendiendo el riego. Esperemos que coja fuerza. Miren. Esperemos que se llene la manguera y ya casi ya va a empezar, ya empezó la nebulización. Si quieres, yo la voy a subir desde aquí para que se vean, para que ustedes vean cómo funciona el riego en estas plantas y así yo logro que haya una humedad que mitigue este verano. Miren cómo se ve la humedad. Es sensacional. Listo. Ahora, ¿cada cuánto se debe hacer? Pues nosotros lo hacemos todos los días y lo hacemos por intervalos de unos 10 a 15 minutos todos los días. Listo. Y así logramos que estas plantas de bosque de niebla se sientan con unas neblinas diarias y ahí las plantas estén tranquilas y les está yendo supremamente bien. Aquí ya estamos otra vez bajando. Después de la demostración, aquí ya estamos bajando otra vez. Uy, aquí estamos bajando otra vez para que se vuelva a ubicar donde siempre la ubicamos y miren que ya no se nota lo que pasó. Entonces, miren el resultado. Miren cómo se ve el sistema totalmente húmedo, el sistema totalmente ya súper bien manejado, ya sin ningún problema. Podemos ver la mata. Abramos una, miren cómo se ve remojada, miren cómo se ve estilando, miren, miren el agua aquí perfectamente. Ella la planta no le pasa absolutamente nada. ¿Y yo por qué no le pasa absolutamente nada? Yo le quito esta florita fea y yo por qué sé si está bien o no está bien. Porque normalmente los lepantes deben tener las flores abiertas para que nos están indicando que las plantas se encuentran en buen estado. Un lepante como estos está haciendo verano y o tiene humedad relativa baja, inmediatamente botan la flor. Listo, entonces se cierran las flores. Entonces, si yo las veo aquí, todas las veo abierticas, las veo en excelentes condiciones. Ahora, otra de las estrategias que tenemos es, por ejemplo, este lepante, por ejemplo, este lepante se llama lepantes golondrina. Mire cómo lo tenemos. Aquí lo tenemos en una humedad más extrema, veanla. Mire el agua, ahí está metida. Y ella está dentro de esto, vean el agua, y ella está metida ahí adentro, y ella está dentro de esa cosita con una humedad del 100%. Listo. Ahora, venga, vámonos para otra estrategia. Otra estrategia que les quiero mostrar es cómo hacemos para bajarle la temperatura extrema a los invernaderos en los momentos que tengamos una ola de calor extrema, por decir algo, al mediodía, a las 2 de la tarde, etc. Entonces, les quiero mostrar esta técnica. Vamos. Aquí les quiero mostrar que Graciela nos va, ya prendió la bomba, y Graciela nos va a mostrar cómo ella remoja el techo. Que ese techo nos va a ayudar a mantener, dale, Graciela, a mantener la humedad de los techos perfecta, el frío, perdón, el frío puede bajar hasta 2 y 3 grados sin ningún problema. Sube también, Lina, si quieres. Sigue, sigue, para que lo vean. Mire, así hacemos, cuando hay exceso de calor, así hacemos, para bajar la temperatura a las plantas, a estas más devalias, que no queremos que se nos calienten mucho, porque se deshidratarían, y así tendríamos problemas de muerte de planta, o deshidratación, pérdida de flores, y mala calidad de la floración. ¿Listo? ¿Listo, Graciela? Ya. ¿Cómo le parece esto? Ya, ya. Ya. Bueno, amigos, esto es una de las técnicas que yo les quería contar para el manejo de estos veranos, o estas olas de calor y de baja humedad relativa, en los cultivos que nos están pasando a nosotros en Alma del Bosque. Espero que te haya gustado, si te gustó, dale like, si te gustó, compártelo, muéstralos a tus amigos, y síguenos en estos programas que estamos haciendo, para que esta afición por las orquídeas nos crezca y siga creciendo en el mundo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!